suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de la noticia que salió esta semana y que dejó a todo el mundo boca abierto y es nada más nada menos que la oferta astronómica que presentó al hilar saudí a kilian mbappé para que juegue un año excedido del club árabe y voy a retratar también a los madridistas que por cierto ardidos ayer con la noticia que salió del barça y mbappé que acusaban al crack francés de elegir al psg y rechazar al club blanco por dinero vamos a las cifras esta es la oferta detallada de la lila la kilian mbappé para que juegue ahí un año cedido atentos a las cifras ningún mortal ha recibido una cosa igual 700 millones de euros al año 58 millones coma 3 al mes 13 millones coma 3 a la semana esto desglosando la oferta de arabia a kilian mbappé por el día le sale casi 2 millones de euros al día con esta oferta 79 mil euros a la hora es como si cobrara 79 mil euros a la hora ahora viene lo bueno 1300 euros por minuto clín 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 el dinero bajando y 22 euros por segundo sea cada segundo que pasa kilian mbappé cobraría 22 euros es decir lo que llevo ahora mismo en narrando estas cifras pues ya kilian mbappé mínimo habría cobrado unos 2000 euros imaginaos esta oferta y ojo kilian mbappé hasta el momento no ha aceptado esta oferta de al y la de jugar un año cedido con esa cantidad de 700 millones de euros al año ningún de por ningún deportista ha recibido algo semejante y ahora digo esos madridistas de la caverna y gente como ellos que estaban ladrando todos cuando rechazó mbappé hace dos años a real madrid para renovar por el psg y le han acusado que rechazó al madrid porque cobraba más en el psg y porque le ofrecía más dónde se van a meter ahora esta gente pregunto ahora mismo que salgan de la cueva no han acusado a mbappé que rechazó al madrid por el dinero entonces si mbappé le gusta tanto el dinero pues aceptaría esta oferta de al y la de 700 millones de euros al año y se iría corriendo a arabia a jugar con cristiano con su ídolo como dice el madrid que por cierto no lo es el ídolo de mbappé se llama tierrieri pues aceptaría esa oferta sería corriendo a arabia a jugar con el ídolo de infancia no como dice la caverna no que salgan de la de la cueva a explicarme esto porque aquí aquí no me cuadran los números a mí o sea llevo escuchando toda la matraca de 67 años 8 años lo mismo que mbappé prefiere el dinero que su madre faiza la mar y pues le gusta mucho el dinero por eso renovó por el psg tata 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 venga a salir de la cueva ahora donde os vais a meter en otra cueva o que porque a mí esto no me cuadra y ahora vamos ahora vamos a retratar también a la caverna que estaba ardida ayer por la noticia de mbappé y el barça que dijo que el barça no va a poder pagar a mbappé y más adelante en el vídeo voy a retratar a la caverna que estaba ardida ayer con la noticia de mbappé y el barça riéndose del barça de cómo el barça va a pagar a mbappé y más adelante del vídeo vamos a retratar a esa gente en frente a la actualidad del barcelona pues el club turinés ejecutaría la juventus está a punto de cerrar otra venta en este caso el de franquese a la juventus simplemente faltan los últimos flecos y si va a entrar un trueque o no la cifra sin trueque va a ser de unos 15 millones netos al año es decir que franquese va a jugar un año excedido en la juventus y ya para el próximo pues el club turinés ejecutaría la opción de compra de esos 15 millones esto en el caso de que no haya trueque y si hay algún trueque en el caso de rico quiesa pues el barça va a tener que abonar a la juventus una cifra entre 15 y 20 millones de euros esta es la operación de franquese referente al de nico ya está cerrada prácticamente cerrada a falta de hacerlo oficial de estos momentos que esté grabando el vídeo todavía el club no ha hecho oficial pero puede que lo haga a lo largo del día en portugal estoy siguiendo las noticias deportivas en casi todos los países y en portugal están contentos con la con la contratación de nico no lo siguiente en oporto están de fiesta por esa ganga de tan solo 10 millones de euros por un pedazo de jugador como es nico creerente la última hora del barça en la gira americana pues ya todos los jugadores que estaban infectados del virus estomacal ya están prácticamente recuperados ya están entrenando todos con normalidad y salvo sorpresa de última hora pues el partido se va a jugar en la madrugada del miércoles a jueves así que vamos a estar ahí para animar a nuestro querido barça y ver la primera victoria de la temporada ahora vamos al tema principal de hoy atención a esta noticia bomba de última hora una fuente paresina muy importante y cercana al parís saint germain acaba de informar que ya hay total acuerdo entre barça y kilian mbappé para la próxima temporada la estrategia va a ser la siguiente atención el barça va a esperar un año a kilian mbappé que por cierto no va a salir del parís saint germain va a jugar y va a cumplir su contrato con el club de la capital francesa y va a mover ficha en este caso en el verano del próximo año 2024 el barça va a ir vendiendo jugadores poco a poco en los tres mercados este veraniego el de enero del próximo año y el veraniego del 2024 con el objetivo de cuadrar la nueva ficha de kilian mbappé para el verano del próximo año la misma fuente asegura que kilian mbappé está en contacto casi diario con xavi y ya ha dado sí al nuevo proyecto del barcelona para la próxima campaña esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo no 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 no